¡Hola a todos! ¡Soy yo y bienvenidos en el segundo episodio del día de hoy de Pokémon Duel! Y como saben, al ganar ayer y los Eeveelutions, hoy lo estoy haciendo en diferentes partes, así que bueno, este es el segundo episodio de hoy, y hoy vamos... Ok, hola vecino, gracias, sí. ¿No te gusta Lifion? ¿Glassion? ¿No? ¿Silvion? ¿Umbrium? Ah, ah, Silvion, ok, gracias. Vecinos, ok, vamos a hablar de Lifion y de Glaceon, así que vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Como saben, los Eeveelutions, todos se mueven en tres espacios, salvo Silvion, que es un poco anormal de él, pero bueno, en fin, vamos a ver a Lifion. Lifion, sí que tiene habilidad, este Pokémon puede atravesar, puede moverse con un movimiento MP, como hacía Jolteon con la Parálisis, pero en este caso lo hace con Pokémon de tipo planta, así que simplemente Pokémon de tipo planta en general. Si el oponente tiene un tipo planta, yo puedo atravesarlo, si yo tengo Pokémon de tipo planta, puedo atravesarlos, etcétera, etcétera, así que... Es lo que pienso un poco, pero bueno, vamos a ver la ruleta de Lifion, tiene Razor Leaf, que pega 40, esto ya es una cosa común entre los Eeveelutions, tiene un ataque de 40, ok, no tiene ningún efecto Razor Leaf, y lo otro que tiene es Grass Whistle, que lo que hace es dormir al Pokémon directamente, al Pokémon oponente directamente, así que en este caso, CLV solo se le puede subir a 40, no hay de otra opción, así que CLV a 40, además que yo he dicho esto de que 40 no está en tantos Pokémon, pero sí que hay que pensar en que está en todas las Eeveelutions, así que puede que subirle el CLV a las cosas que tengan 40 no venga tan mal, por lo menos uno les quita algunos cuantos Pokémon con eso. Este, CLV 40, este, y el área al Rise Whistle, porque tiene cuánto, 28% y Razor Leaf 40%. Digo este tipo de cosas porque ya Razor Leaf tiene un área muy grande, y sí, puede que incrementar esa área nos pueda venir bien, pero al mismo tiempo Grass Whistle es una buena habilidad que tener, llegar y pum, dormir a alguien es súper útil, así que creo que definitivamente Grass Whistle es a lo que le subiría en sí el área. No viene mal subirse la Razor Leaf, no quiero que se entiendan mal, porque hay gente que sé que va a entender como, oh, entonces quiere decir que es una mala idea subirse, no, dependerá de sus jugadas, y si ustedes dependen más del morado, no, o si tienen alguien que tenga ya una, por ejemplo, si ustedes tienen alguien que ya tenga, este, morado en una gran cantidad, tal vez no les interese subirle a Grass Whistle, y tampoco les interese dormir, entonces le suben a Razor Leaf, o a Dodge, no lo sé, pero bueno, ahí está. Y lo otro es Glacium, vamos a ver Glacium, Glacium no tiene ninguna habilidad, pero sí que tiene habilidades en su ataque, en solo uno, que lo que hace es que con 40 pega tacleada, nada del otro mundo, misma historia, CLV se le subirá a esto, porque no hay de otra, y Diamond Dust, lo que hace es congelar directamente, esta me gusta mucho, de que Diamond Spoon directamente congela, y si ustedes llegan y después lo atacan, se noquea de una sola vez, así que, bien, me gusta eso de Glacium, así que yo definitivamente, en este caso sí que no tengo ninguna duda, Glacium definitivamente le subiría el área a Diamond Dust, por supuesto, los dos son muy similares, si se fijan, entre ellos dos sí que son muy parecidas, la manera en la que hacen, uno duerme directamente, otro congela directamente, el caso, raro que Glacium no tenga una habilidad similar, era la de Lifion, que se mueva a través de los de tipo hielo, o algo parecido, a través de los congelados, tal vez, eso sería muy opel, la verdad, pero bueno, ahí está Glacium y Lifion, espero que les haya gustado el video de hoy, díganme cuál es el Evilution que ustedes prefieren en general, y recuerden, comenten abajo con cuál les gustaría ver en el próximo episodio, porque el que tenga más likes, entre el video de antes y este video, es el que va a ganarse el puesto, en el próximo video que hagamos de Pokémon Duel, así que comenten abajo, con cuál Pokémon o familia Pokémon, les gustaría que continuáramos, y nada, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!